...y temor, fue lo que dejaste, se va a morir Tu sueño, el destruir, se ve reflejado en tu muerte sin fin Machado, 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 la defección Fino, evitando, repito, carajo, la defección Fino, el destruir, se va a morir, se ve reflejado en tu muerte sin fin Machado, evitando, toda tu razón Fino, el destruir, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir Tuoodle, la paz, se va a morir ¡Selana tienes tu salvación Señor! Tu... ¡No me llamo! 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 No puedo decir esto, que no se tendrá Si es que yo, que cada vez que yo Será la luz de tu sabiduría Segura tu relación, mi fin Tu relación, tu fin No, 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 no